Hasta el 8 de abril tiene la oportunidad de inscribirse para postular a la carrera de docente en el examen de admisión que está convocando el Instituto Superior Pedagógico Público de Huaraz, Alma Mater del Magisterio Ancachino, que ofrece diversas especialidades en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Estamos en estos momentos recibiendo a todos los jóvenes que tienen la vocación de maestros para postular al Instituto Pedagógico. Estamos en buen camino y usted joven, si tiene esa vocación de servicio, la vocación de ser maestro, esta casa formadora de estudios, que es la herencia del ex normal mixta de Huaraz, lo espera para que usted pueda estudiar, ya sea en el programa de matemática, comunicación, inglés, educación. física y en los programas profesionales de educación inicial monolingüe y educación inicial intercultural bilingüe. ¿Hasta cuándo se tiene plazo para la inscripción? Hasta el día 8 de abril están abiertas las inscripciones y el examen de admisión se desarrollará el 13 y 14 de abril. ¿Los requisitos son básicos? Son básicos, partida de nacimiento, la fotocopia del DNI, dos fotografías tamaño de pasaporte en digital y en físico y el pago por el derecho de admisión en el instituto. El examen de admisión son en dos fechas, ¿verdad? Así es, una primera que es la de desarrollo de competencias, capacidades y habilidades y la segunda que es la entrevista para ver el grado de vocación que tiene el estudiante para ser maestro. Se anuncia que en este año de no mediar inconvenientes estaría iniciando la construcción de su nueva y moderna infraestructura con la inversión del gobierno regional de Ancash para dar paso a una nueva era en la formación magisterial. Sí, así es, estamos en este trabajo arduo. Ya el gobierno regional, incluso en su página principal, ha publicado la maqueta de cómo quedaría el Instituto Pedagógico de Horas en la construcción que se iniciaría, Dios mediante, en este año a más tardar. ¿En qué etapa estamos? Estamos ya en el tercer entregable, es decir, solamente dos, nos faltan dos procesos, pero que ya son de tipo administrativo. Los procesos más difíciles, arquitectónicos, físicos, eléctricos, ya hemos pasado, ¿no? Entonces, estamos en el seguimiento de este proceso, mi estimado. ¿Eso implica que ya el expediente técnico está por finiquitarse y que es muy probable que ya se someta a licitación en el presente año? Estamos en eso, estamos en eso, para terminar antes del mes de junio el expediente técnico y el presidente regional, y también agradezco al consejero por Huaraz, Walter Medrano, quien nos viene apoyando permanentemente en estas gestiones.